¡Sobre! 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 Míralo, míralo, le brota al barrio Que se vea la esperanza aquí en escoger una bolita ¡Ey! ¡La que sigue, la que sigue! ¡La que sigue, la que sigue! Míralo, ¡eso! ¡Máno se ríe todo! ¡Ey! ¡Sobre, sobre, 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 sobre! Oye, ven para acá ¡Ey, qué onda! Eres muy naquillo, ¿verdad? ¡No, hombre! ¡Se trompe, se trompe! ¡No, no puede, no puede! ¡Esperante! ¡Qué bárbaro! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡No, me está bien pesada! ¡Si sale bueno el calcio de coral! ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡El sonidito! ¡El sonidito! ¡Por delante, repulido por detrás! ¡Oye! ¡Una! ¡Alguien para acabar! ¡Oye! ¡Venga, nomás a acabar el trato! ¡Ya quiero llenar! ¡Apláguenle fuerte al elefante! ¡Ay, no! ¡Se me subió una campamocha encima! ¡Oye, campamocha! ¡Yo también! ¡Saluda a todos los niños! ¿Los saluda a todos? ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡No! ¡Sí, no! ¡Entonces cómo! ¡Como yo te enseñé! ¡Como tú me enseñaste! ¡Mirales cómo están! ¡Ah! ¡Mirales fuerte! ¡No! ¡Hola niños! ¡Invitados a la fiesta de Juana! ¡¿Cómo están?! ¡No es Juana! ¡Es Juana! ¡Es Juana! ¡Juana! ¡Es más fuerza! ¡Juana! ¿Cómo? ¡Juana! ¿Ya conoces a Juana? ¡No! ¡Te la voy a presentar! ¡A ver Juana! ¡Ven! ¡Te está poniendo el zapato! ¡Aguas con la chanta! ¡Irala! ¡Bien guapa con el vestido de 15 años! ¡Ella es Juana! ¡Ah! ¡Ya la conocía! ¡Oye! ¡Dale un besito a Juana! ¡Ven Juana! ¡Ándale! ¡Dale un besito! ¡Ándale! ¡Dale otro besito! ¿Otro? ¡Sí! ¡Se llevó a su departamento! ¡Señorita Laura! ¡Pero vendrá! ¡Cállate! ¡Y si te fiel! ¡Suelta todo el programa! ¡Dale un besito de trompita a la mami! ¡Ándale! ¡Un beso! ¡A ver! ¡No! ¡Uy! ¡Oh! ¡Esas trompas! ¡No! ¡Ah! ¡A ver! ¡La trompa esta! ¡Oye! ¿Ya viste a la mamá que traía un bebé en la pancilla? ¡Se lo comió! ¡No! ¡Entonces! ¡Es una pizza chiquita! ¡Ah! ¡Es un hermanito de suena! ¡Ah! ¡Oye! ¡Mande! ¡La vamos a poner a la mamá! ¡Pues si quieres! ¡Ahí quieres! ¡Él de Lele! ¡No! ¡No se me puede! ¡Lo van a poner y quitarlo! ¡Pues no! ¡A qué patrón! ¡Para que lo busques en Facebook! ¡Danito y Alan en Facebook! ¡A Juana que se va para atrás! ¡No es Juana! ¡Es Hanna! ¡Ah! ¡Dile que se va para atrás! ¡Hace más para atrás! ¿Por qué? ¡Porque le va apachurrando el cuello a Daniel! ¡Está! ¡No me es fuerte! ¿Quién es? ¡Vuelta! ¡Ella todavía quiere más! ¡Abajo! ¡Oye! ¡Pues mi bebe! ¡El aplauso fuerte! ¡Aquí está mi corona! ¡Aquí está mi corona! ¡Aplauden fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos a lo de él fuerte a su dios! Tengo un elefante que se llama rompita Cuando las marinas son los brazos mangritas La mamá la hizo, ponte bien mamita ¿Por qué te voy a dar? Chachai con la colita Vamos a aplaudirles puertas a los elefantes, papá Aplaudan a sus artistas, el día de hoy aquí en la fiesta de Hannah Con sus ánimos de Playlist, chau, arriba Yo tengo un elefante que se llama rompita Mueve las orejas llamando a su mamita La mamá le dice, ponte bien rompita ¿Por qué te voy a dar? Chachai con la colita Yo tengo un elefante que se llama rompita Aquí un chaparro Mueve las orejas llamando a su mamita La mamá le dice, ponte bien rompita ¿Por qué te voy a dar? Chachai con la colita Arriba a todos ¿Ya vieron cómo les aplaudan sus papás? Aplaudanles fuerte a todos, ánimos La mamá le dice, ponte bien rompita Muy bien, el aplauso fuerte a los elefantes Así para que la niña lo traiga Ok, vamos a darles un fuerte aplauso a los niños Porque ¿qué creen? Vamos a presentárselos a todos, ok ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Víctor Víctor, ¿tú? ¿Tú cómo te llamas? Ana ¿Y tú? Roberta Roberta ¿Y tú? ¿Cómo? Renata ¿Cómo te llamas? Renata Renata ¿Y tú? Angelil ¿Cómo? Angie ¿Están nerviosos Angie? Sí Ok, vamos a pedirles bien fuerte porque los elefantes se van a ir bailando Adiós Ya te lo van a quitar A ti Zaparro Ven, ven, ven para allá ¿Quién quiere premios? Vénganse todos al frente, todos, todos A ti Zaparro Escuela Silvíme es un verón Y se dijo a su alegría ¡Eso es rojo! Arriba, 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 arriba ¡Eso es rojo! El rico más alto tiene premios ¡Woo! ¡Eso es rojo! ¡Eso es rojo! Y llegó con un show de diversión Me dejó con esa mala canción Arriba Quien dice a Kimi, mi heredita, mi coquita, mi louvita Por eso que te hagan a la mirada, te conquista Por eso que te hagan a la mirada, te conquista Y me cada vez no, para esa mala canción Yo soy director de abuelito Un azarito, mi heredito, mi heredito, mi heredito, mi heredito Quien quiere quemar con un show de diversión Cuando juega a ganar con esa mala canción El aplauso fuerte todo Pasen a su lugar, hoy les damos sus premios a todos Vamos a brincar todos, arriba Baila Baila, Renata Al que brinque más alto, arriba todos Arriba, 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 arriba Quiero una brochera como esta Al que brinque más alto Arriba, arriba Baila, baila, baila Baila, baila, baila El aplauso fuerte, pasenle a su lugar con mucho cuidado Con cuidado, con cuidado Pásenle a su lugar ¿Dónde está Zana? Vente Zana conmigo Te voy a regalar a todos tus amigos Al topo A Dulce Sale mejor aquí en la foto Este que guapo, muchacho Al canguro Y a la Kimi El niñote no lo debo porque Te lo debo mucho, bye ¿Y quién quiere la diadema como Fana? Y la varita mágica y la lonchera 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 ¡Eso Rocco! ¡Eso! ¡Agua! 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 ¡Mili! ¡Mili! ¡Vivi! ¡Vivi!